El pueblo quiere saber, y no quedó muy claro antes, ¿cómo era? Anunciabas tu presencia en un club y la gente sabía que no era ahí, sino que era en otro lado. Era otro lado, claro. Era una trampa. ¿Para qué pudieran ir a verlo? Porque si no, les saldrá en el club. Claro, teníamos dramas en ese tiempo. Ya, ya. ¿No te dijeron bien claramente que no querían que actuaran porque eran demasiado merzas y no eran la mejor imagen para mostrar del país? ¿Filmaste una película? Que no es hombre mirando al sudeste. ¿Filmaste una película? Sí, cinco minutos estuve con Javier Portales y Emilio Dicci en los extraterrestres, ¿no? Y canté ahí 15 tomó todo el vino. Fueron la gente de Argentina, Sonofil, a Córdoba. Para comerse día había poquita gente, había como 12.000 personas. Qué sencillito. Era día lunes, día lunes. Fue el 25 de mayo. Te cuento una cosa. Sí. Adelante. Mi queridísimo coéquipier, Oscarcito Otranto, estuvo pasando unas vacaciones en República Dominicana, en unas playas paradisíacas, en unos hoteles fabulosos. Se trajo unos cuantos cassettes de merengue, que es... Pero el merengue es el ritmo que se va a poner muy de moda ahora, en el 89, desplazando ampliamente a la salsa, digamos, ¿no? Pero me dijeron que estaban ejerciéndose contactos para llevarte a Centroamérica. Y vas a competir vos con los reyes de la salsa y el merengue y todo eso, con el cuartetazo. Y no tengo problema, o sea, es que hay ondas que vamos a ir. Es guapo, es guapo, es guapo. Sí. Es guapo, vamos a ser franco. Sí, sí, vamos a ir, calculo que este año, o si no el año que viene, ya se están tirando las líneas para que yo vaya a México. Y bueno, y después mi música empieza por Venezuela. A todo el Caribe. Ah, sí, todo el Caribe. Y no viene más. Y aparte, no, no, sí, bueno. Sí, bueno, a visitar los amigos. Y la música nuestra es parecida a la música, porque al merengue, o sea. Donde la pesa, allá en el área del dólar, no sé cuánto tiempo van. Sí, te vienes bailando y bailás muy bien. Sí, no, no, por supuesto, sí. Vamos al panel rapidísimo, a ver. Los que no han preguntado, a ver, la señorita. Hasta el momento, la vida te dio, te está dando cosas muy buenas, como una buena familia, mucho trabajo, dinero. ¿Hay algún deseo, alguna cosa muy íntima, muy secreta que vos quieras que la vida te da o que la vida te debe todavía? Mira, este, todas las cosas que yo, este, en mi objetivo busqué, se me dio, viste, gracias a Dios, este, soy un tipo muy luchador, ¿no? Este, lo único que pido que, que toda la gente, que esto, que venga bien para el bien de todos, ¿entendés? Que, por eso, recién que le comentaba. Pero tú personalmente. Personalmente, ah, yo personalmente. Este, que mis hijos sean, se hagan buenos chicos, que los tres sean buenos chicos y que sean buenos como está hoy. Y que sean buenas personas hoy en mañana, que no te vayan a fallar. Que no me vayan a fallar, porque yo les doy con todos los gustos, son buenos chicos los tres, los quiero muy mucho y quisiera que sean, mañana pasado, grandes chicos. Decime una cosa, durante todo el programa explicaste que cuando actuás, tiras buenas ondas, la gente se divierte, hay alegría. No es un problema de que vayan 12.000 personas, 28.000 personas, bien las que quepan. ¿Qué pasa si un día estás actuando en el escenario? Está lleno el local, 10, 15.000, las que entran. Pero a nadie se le mueve un pelo, te miran todos así con cara de Oscar Otranto. Quiero verlo primero a él. No, 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 quiero escucharte a ti. ¿Qué pasa? No, no, claramente se le dice cara de póker. Se quedan todos tranquilos con cara de póker. Ahí está. Ese día hago, me retiro, porque ya, como estaba comentando recién, al no recibir, captar lo que uno, el mensaje de alegría que estoy tirando, y están así con cara de, ¿cómo dijiste? De póker, de póker. De póker, bueno. Entonces ese día es porque no le interesa más, no le gusta más. Por eso yo te pregunté esto, porque yo a esto, justamente. Quiere decir que entonces, tus actuaciones son una especie de comunión con el público, o sea, sin ese público que te responde así, no hay show, no hay fiesta, no hay espectáculo. Claro, todo es fiesta porque... O sea, el público que está participando, pagando una entrada, obviamente, para ver, no está viendo, no va, digamos, simplemente como observador, sino que participa. Participan de las fiestas, así es. Aparte, es como un cumpleaños, una familia, pero nada más que es grande, inmensa. ¿Me entendés? Está bien, debe ser muy raro que una persona sienta que seduce a tanta gente, ¿no? Es decir, vos sentís alguna... porque es como... como raro decir, metí 30.000 personas, metí 15.000, yo te veo la cara de alegría. Es decir, eso te... Y a veces, a veces metido 50 y también soy alegre, porque a veces he sorprendido por la lluvia, y la gente no viene porque en el campo, vos viste vos, en el interior... Perdón. Usted dijiste que estás difónica, además podés tomar agua, tranquilo... No, pero además le debe dar como un estado de omnipotencia, saber que mete tanta gente... No, te comento, a veces cuando vamos al campo, hay lugares donde hay camino de tierra, y cariñosamente los gringos no salen porque vos salís y después no podés volver a casa. O sea, te vas a currar también ahí al campo. Vamos a los pueblitos, suponete vamos al interior, a Montemais, suponete, ¿no? Los chicos a 100 kilómetros de la redonda... Cuando pasa él, crece la hierba, pero igual él es a Tila, arrasa a Córdoba a lo largo y a lo ancho. Se hace va todo. Montemais, a ver qué... Montemais, y a los 100 kilómetros de la redonda hay pueblitos. Entonces el camino de tierra, suponete vos que esa noche llueve, ¿me entendés? Y bueno, y van 200 chicos, 300. Y lo mismo, no se suspende la actuación porque lo hacemos en un salón, y vamos y hacemos alegrar a las 300 personas que fueron. ¿Y te sentís mal ese día o te divertís igual? Me divertís igual. Porque esos 300 personas, o 100, o 50 que están ahí, están participando. Se siente mal el bolsillo, pero él sigue alegre. A ver, a ver, a ver a quién vamos a ir. Ah, mirá el joven allá. Falta el joven, el joven, el joven. A ver, el joven. Pero vamos a ir con él, ahora, en los últimos minutos del programa, en el bloque que viene, porque tenemos que hacer la pausita. Ahora. Usted se queda en la puerta, en la gatera, y después va a preguntar que el pueblo quiere saber. CMJ.com.ar El pueblo quiere saber, culmina ya nuestro programa con Carlitos Lamona Jiménez, y quedan muy pocos personas para preguntar. El joven de Blas. ¿Usted quiere preguntar? Sí, sí. Ya va a preguntar, ya va a preguntar. Todo en su medida, pero vamos a preguntar. Es la parte cómica. Vos tenés un gran parecido a una persona que tiene tu mismo apellido, es el Pastor Jiménez. Incluso, no sé, creo que lo conocés. En lo blanco del ojo y en el rolo cuarto. No, tiene un aire. Aparte, la manera de... Voy a ver que tiene un aire, tiene un aire. Uno convoca por un lado y otro convoca por el otro. Es un gran padre, y aparte le llaman igual, Jiménez. Ajá. Es una... ¿Sabías? Es una casualidad. Sí, sí. ¿No tenés nada que ver? ¿Sos pariente o...? No, no, no. Aparte no lo conozco, el Pastor Jiménez no lo conozco. Lo he leído en la revista, lo he visto... Lo vi con Susana Jiménez un día, en el programa de ella, pero no lo conozco. Canta, la señora canta, por ahí... Incluso... No le daría... Bueno, además, hay una cosa que él dijo, cuando él actúa, desparrama buenas ondas. Claro. Sí. Pero incluso yo te quería preguntar... ¿Y la pregunta cuál era? Y bueno, ahí está la pregunta. ¿Vos creés en Dios? Soy católico apostólico romano. ¿No se te ocurrió, digamos, voy a hacer una canción para Cristo o para Dios y desparramarla? Y su tema, gracias a Dios. Cmj.com.ar ¿Y lo cantás? ¿Lo cantás? Ahora, en la actualidad, ya pasó... o sea, hace cuatro... tiene tres años, ¿viste? Y ya pasó de... Pero lo tenés grabado, digamos. Lo tengo grabado. ¿Sos un agradecido? ¿Sos un agradecido a Dios? Sí, sí, gracias a Dios. ¿Vas a la iglesia o no? Sí, a una comunión sí voy. Una pregunta. A ver, joven. Hablabas que te gusta, por ejemplo, intérpretes, pero en castellano. Y que citaste incluso a Gordeneche en el tango. O citaste alguno en el folclor. Roberto Carlos, por ejemplo, ¿te gustó? Sí. ¿Cuándo sacó aquel tema, Jesucristo? Listo tema. ¿Te gustó también? Sí, sí. ¿Lo llegaste a cantar en Cordo? No, no. No públicamente, pero en la calle, en tu casa. No, no, no lo llevé, no lo ejecuté a ese tema. Pero me gusta Roberto Carlos porque no lo canté. O sea, en portugués, si estuviera en portugués, tal vez no lo entiendo, ¿me entiendes? Pero como está en castellano, también. A ver, joven. Carlitos, durante alguna actuación, ¿sufriste alguna agresión alguna vez? ¿Hubo algún inadaptado que te descolocó en tu actuación? ¿Te provocó, te atacó, te tiraron algo alguna vez? Este, una sola vez, en La Rioja. En La Rioja, un chico que me tiró un botellazo. ¿Te lo pegó? Con una botella, no, no. ¿No te pegó? No, no. Pero no sé por qué, se enojó, no se enojó conmigo, se enojó completamente, estaba peleando con otro y yo lo reté. Y entonces yo le doy vuelta y ¡pum! Se volvió la botella vos. Sí, pero... Claro, porque ese puede ser uno de los problemas, ¿no? Se disculpo después, ¿no? Que cuando se da una fiesta de esa magnitud y todo el mundo está tan caliente por allí, le dan al chupetín más de lo debido. Claro. ¿Eh? Así es. Sí, eso. No, pero no pasó nada, después se pese disculpo, me pidió disculpas y todo bien. A ver, jovencito. Carlos, ¿tenés algún... Esperá, espera un poquito que te llegue allá. Lo he metido en un problema al técnico de sonidos, allí. Ahora lo tienes. ¿Tenés algún ídolo? Fueron, este... Los ídolos cuando el club, en el tiempo del club del clan. Palito fue un ídolo, Sandro, los iracundos. ¿Cuál es la mujer argentina que te gusta más? Artista, por ejemplo. Me gusta... Valeria Lynch. No, pero no, no, pero no. Perdón, perdón. No, que te guste por las curvas, no, no. ¿Por las curvas? ¿Ves que te guste por bonita de cara, lindos ojos? Ah, con las chicas, a ver las chicas, bueno, a ver. ¿Alguna chica? Tengo que nombrar un montón. ¿Alguna artista? A la Tana. ¿Qué Tana? Demi Alá. Sí, a ver. ¿Qué me gusta? No, no, está, está. Con curvas, decí vos. Te gusta la belleza de una artista, de una actriz o de una cantante, pero... Y bueno, también Valeria Lynch, también es... No, no, está fuerte, sí. Sí, está fuerte. Es linda mujer. Este, a ver. Se ha puesto linda Andrea del Boca. Se ha puesto lindito. Te mata Nicolás, el papá. Graciela Alfano piso... A ver, a ver, a ver. Espere, espere, espere. Graciela Alfano piso... Graciela Alfano también está, está, como decimos, fuerte. Tuve el gusto de conocerla a Susana Jiménez, este, fui a verla el martes al teatro con Sugar y la conocí, no la conocí a Susana. ¿No? No, no la conocí. Personalmente nunca la había visto. No, nunca la había visto. Este, aparte me gustó muchísimo y todavía está fuerte Susana. Estaba a Uber ahí, yo conocí el marido. La felicité a él, me llamó al... Estaba Ricardo Darín, también lo conocí, no lo conocí a él. Está fuerte Darín. No, no. ¿Sabés cuándo está fuerte? En el papel de Sugar cuando se pone, viste... Ah, cuando se desfraza. Está fuerte loco. Y a nivel internacional, ¿algún artista así, alguna película que hayas visto cuando era chiquito, ahora? ¿Alguna que te haya quedado en el recuerdo? ¿A quién no le gustó? Es la que te ha quedado así como... Sí, sí. Como belleza permanente de la mujer americana en este caso. ¿Hombres? No, no, ya... No, no. Vamos a ser serios. Hombres en el sentido que vos admires, no la belleza del hombre. Este, como... Un artista... Un artista argentino, un artista internacional. Mirá, sí, sí, sí. No sabés que no lo había visto trabajar nunca a Darín, ¿no es cierto? No es teleteatro nunca, o sea, yo no veo teleteatro, ¿no? Me impresionó mucho como actor. O sea, no lo conocía, nunca había visto tampoco trabajar en un teatro, nada, ¿no? Ni a Susana ni a él tampoco. La verdad que me impresionó mucho. Me di cuenta que es un verdadero actor porque al hacer cómo cambia de personalidad, se disfraza de mujer, qué sé yo, ¿no? La verdad que... Canta, baila... Aparte, es un buen actor. Me impresionó mucho. Buen actor de teatro y completo. Sí, sí. Sí, sí, muy bueno. Carlitos, el tiempo se nos fue. Te agradecemos muchísimo por haber estado acá. No, gracias a todos. Mucho. Te agradezco a vos y a vos también, Oscar, y a todos ustedes, ¿no? Es un gusto haberlo conocido a todos. Gracias por no tirarme ninguna pálida. Es un gusto haber charlado con ustedes. Lástima que aquí no se puede hacer un baile porque si no pone música Lucho, lo ponemos a bailar todos aquí. Casi seguramente ahora después del programa. Bueno, pero te quería agradecer, aparte de haber estado con nosotros esta noche, dos cosas, fundamentalmente. Una, esa idea que ha surgido en tu inconsciente, que ya destacamos con Oscar en el programa, que cuando de repente querés hacer un regalo, regales una herramienta de trabajo, como lo es un taxi. Y lo otro que te queremos agradecer es que durante todo el programa también siempre insististe en que pedís que haya trabajo para tu pueblo, que tus amigos no tienen por qué necesitar de ti si tienen trabajo, y la convicción que tenés que con el esfuerzo se llega. ¿Está bien? Muchas gracias por estar. Gracias, Pablo. Gracias. Será una vez más, hasta la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal, en otra emisión de El Pueblo Quiere Saber. Hasta entonces.